El hombre que yo amo, me vio por vez primera, me regaló una flor. Fue mi cuento de hadas, porque yo no sabía cómo era el amor. El hombre que yo amo, me cubrió de ternura, pero se equivocó. Se equivocó de besos, se equivocó de sueños, no sabe quién soy yo. Fue mi cuento de hadas, porque yo no sabía cómo era el amor. El hombre que yo amo, está inventando días para querer más. Acaricia mi pelo, me da un beso en la frente, yo soy como su alma. El hombre que yo amo, no ve que soy mentira, vestida de bondad. Detengo sus latidos, le robo sus suspiros, le oculto mi verdad. El hombre que yo amo, me tendrá entre sus brazos, y yo voy a llorar. Por esas noches torpes, y esos distintos nombres, que quisiera olvidar. El hombre que yo amo, no sabrá que en mi llanto, yo le pido perdón. Pero ese es mi castigo, que el hombre que yo amo, no sabe quién soy yo. No sabía que iba a venir, no sabía. ¡Papá! ¡Papá, ven para que vea a mi mamá! ¡Papá, corre! ¡Tienes que ver a mi mamá! ¡Tienes que verla! ¡Vino a buscarme! ¡Geraldine, por favor, Geraldine! ¡Ven papi, ven! ¡Tienes que verla! ¡Ven! ¡Ven! ¿Fuiste a ver a Beatriz? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Te aconsejo que la olvides, Arturo. Creo que hay otro que está ocupando tu lugar en su corazón. de la humor, Martín. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Ven, Martín? ¡Maita! 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 ¡Madien! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dio conocimiento de mi vida! ¡Se va a morir! ¡Ay! ¡Tengo que llamar a un médico! ¡Maita! ¡No! ¡No seas buena, María. ¡Maita, no! ¡Maita, no! ¡Maita! ¡Maita! porque ella merecía ser feliz y no lo fue. No pudo serlo. ¿Cómo estás, Magita, doctor? Es una afección cardiovascular. ¿Y se va a morir? No, no, no. Pero necesita cuidarse. Nada de esfuerzos, nada de trabajos fuertes. Mientras más reposo, mejor. Mire, ¿y si ella hace todo eso, ¿va a estar bien? Rebasó la crisis. Eso es básico. Con las medicinas que le indiqué y una vida pasiva, no habrá problemas. Mire, ¿y cuánto se le debe? Son más los favores que le debo yo a Miguelina que lo que tú me puedes deber. Te diré una cosa. Yo no estuve de acuerdo con que la votaran de la conserjería, pero el resto de los copropietarios decidió. Muchas gracias, pues. Que Dios y la virgencita del cobre se lo paguen. ¿Sabe? Usted tampoco me caía mal, doctor Méndez. Bueno, yo voy corriendo a la farmacia antes que me cierre para comprar las medicinas. Ya regreso, Beatriz, mi vida. Sí, sí. Bueno, yo también tengo que irme. Por favor, Beatriz. Cualquier cosa, llámame. Toma. Aquí tienes mi número. Un millón, doctor. Bueno, chaito, pues. Hasta luego. Chao. Ahí está. ¿Qué broma? ¿Qué voy a hacer si te me mueres? ¿En qué manos voy a caer? Hola, preciosa. No está tan mal este lugar. Bueno, claro, ahí un trecho muy largo con lo que aspirabas como esposa de Luis Méndez. ¿Y a ti qué te pasa? ¿No te alegras de verme? Pues fíjate que no. Mire, ¿cómo sabías que yo estaba aquí? Tú sabes que para el griego no hay misterio que no pueda descifrar ni escondiste que no pueda descubrir. Tu permiso. ¿Qué quieres? A ti. Te vine a buscar. ¿Y a ti qué te pasa que tiene esa cara? Mi mamita, la que me recogió. Está enferma. Su corazón no está bien. ¿Pero qué es grave? Bueno, el doctor dice que no. Gracias a Dios no se va a morir. Ay, pero yo no sé, Vale. Yo tengo miedo. Hay que hacer muchas cosas. Yo le tengo que ayudar. Tengo que repartir el pan, hacer los pedidos, hacer los oficios de la casa y bueno, yo no sé. Yo creo que son muchas cosas para mí. Yo no voy a poder con tanto. ¿Por qué tú te crees que yo estoy aquí, Beatriz? Reacciona, Vande. Tienes la solución en tus manos. No la dejes de escapar ahora. Yo no sirvo para nada. Para nada, que no sea rodá y rodá. Bueno, tranquila. El mundo no se te ha venido encima todavía. Bueno, claro, eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Lo que tú ya sabes y pareces haber olvidado. Ahora estás en mis manos. Tu futuro depende de mí. ¿Te das cuenta, Griego? Mi viejita tanto trabajaba y matase en esa conserjería pasando coleto para nada, para que vinieran las muérganas esas y la botaran. Y después, la sepan. Y yo en vez de ayudarla, lo que le traigo es problemas. Y ella siempre es tan alegre. Bueno, pero tranquilízate. ¿No me dijiste que ya se va a poner bien? Bueno, el médico dice que no se va a morir porque tiene que tomar medicina y está acostada, tranquilita, y bueno. Bueno, si te hace falta plata, yo puedo... No, no. Pero no tienes que devolvermela. Así menos. Bueno, está bien, te la presto. Después tú buscarás una manera cómoda de pagármela. No, la señora Trina ya pagó las medicinas. ¿Y después cómo vas a hacer? Bueno, pégame a trabajar, ¿qué más? ¿A trabajar? ¿A trabajar en qué? Bueno, lo mismo que ella. Mira, mire estas manos, esas son manos de reina, esto es lo que mereces son brillantes, no palos de cojo. Y además que te van a pagar lo que te van a dar es minucia y a cambio de qué, de tu juventud y tu belleza. Mira, grego, yo tengo que trabajar en lo que sé hacer, no tengo más posibilidades. Mentira, mentira, tú tienes mil posibilidades. Ay, sí, cualquiera cae. Ya yo te lo he hablado y te he hecho esa proposición mil veces. Actriz, actriz, vas a seguir con el tiquititiqui, ¿ah? Mira, vale, yo no estoy para broma. Esto no es ninguna broma, vale. Mira, yo sé que tú tienes condiciones. Mira, yo, yo tengo ojo de águila con eso, yo vuelo el talento a kilómetros. Deja que te pruebes, Beatriz. Ay, griego, tú te has chiflado, vale. Mira, y contigo menos, yo de ti no me fío. Te estoy ofreciendo la gloria. Y si pegas, te metes un realero. Yo no sirvo para eso, vale, tú estás hablando mucha payasada. Lo mejor es que agarres tu moto y te vaya. No seas desconsiderada, Beatriz. Te quiero ayudar. Mira, y si lo de esta señora se prolonga, ¿con qué vas a comprar las medicinas? Y este sitio, ¿con qué lo vas a mantener, con qué lo vas a pagar? Los arrendadores cobran, eso no tiene contemplación. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a alquilar el cuarto, sí. ¿El cuarto? Bueno, un cuarto que hay atrás en el patio. Bueno, está lleno de peroles. Pero bueno, yo lo limpio, lo alquilo, eso me sirve, pues, me echo una ayudadita eso. Fíjate, yo tengo ahorita un puesto importante. Puedo decidir. Puedo convertirte en estrella. Ay, ¿quién te dijo a ti que yo quería ser estrella? Nada, vale. Mira, además, estamos hablando mucha bobada para el tiempo que nos conocemos. Hazme el favor y Betty, déjame sola. Está bien, está bien. Ahí voy. Pero piénsalo, te estoy ofreciendo el paraíso. Piénsalo bien, mi estrella. Estrella nada. Ese está loco, estrella. Está chiflado. Pero a mi maíto no le va a faltar nada. Ahora yo voy a echar para adelante con ella. Voy a hacer torta y voy a hacer pan. Aunque tenga que echar el alma. Y sin ti, Arturo, sin ti. Buenas, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Estoy muy agradecido, Horacio, con toda la ayuda que ustedes puedan darme respecto a mi problema. Fíjate que Erika me está ayudando con Geraldine. ¿Erika? ¿Y de qué manera? Bueno, está tratando, pues, de interceder a mi favor con Geraldine, desvirtuándole toda esa imagen negativa que ha pretendido inculcarle Ophelia sobre mi persona. Pero, ¿hasta dónde piensa llegar Ophelia con todo eso? Por favor, si la respuesta es muy evidente, Horacio. Ophelia quiere quitarme a mi hija, pretende arrebatármela. Me sorprende esa actitud tan pasiva de Erika después de lo que ocurrió entre ustedes dos a escasos días de su boda, ¿no? Yo estoy doblemente sorprendido con todo eso. Fíjate que me ha dicho todas las pretensiones que tiene Ophelia, cada paso que piensa dar. ¿Sabes qué, Arturo? Estaba pensando que posiblemente llamen a Beatriz a declarar. ¿Tú crees que se preste a hacerlo? No, no, yo no estoy tan seguro de eso. Qué ironías tiene la vida, ¿no? Ahora resulta que Erika es mi tabla de salvación porque Ophelia no sabe que ya está conectada conmigo. Tal vez eso haga que retomen aquel noviazgo tú y Erika. Pero, por favor, Horacio, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te asombro? Hasta no hace mucho tiempo ustedes dos eran novios. Estaban muy enamorados y a punto de casarse. Claro, pero tú sabes muy bien lo que significó para mí Beatriz. De haber estado enamorado de Erika no me habría casado con ella. Lo sé, lo sé, fue una broma de mal gusto. Nada más. Por cierto, Horacio, que tú últimamente has salido un par de veces con Erika. ¿No será que estás interesado en ella? Cuidado, Arturo, que estamos profundizando sobre un tema muy escabroso. Yo no tengo nada que ver con Erika, ¿ok? Reconozco y tú también tendrías que reconocer que Erika es una muchacha muy atractiva y con cierto glamour. Pero de ahí a lo otro hay un gran salto, ¿eh? Yo, en cambio, estaba tan enamorado de Beatriz que ni siquiera me fijé en esos detalles de Erika. Tal vez no pude llegar más allá de eso. Estaba siempre. Ven, mi amor, ven. ¿Para qué? ¿Para qué así? Ya mi perrito no está aquí. Beatriz es mala, te lo quitó, no le dio pena contigo. Y era bonito, tenía la naricita fría y ahora no puedo jugar con él. Yo te comprendo, mi amor. Escúchale, Enano era mi amiguito y Beatriz con su tiquititiqui se lo llevó. Beatriz es mala. ¿Erika? Ah. No sabía que el cuarto había quedado intacto como ella lo dejó. Ah, no, nada de eso. Ya le dije a Esperanza que sacara todo y lo botara. No quiero nada que me la recuerde. Pero qué extraño que no se llevó sus cosas. Ah, ¿sabes? Mandó a buscar al perro. ¿Y qué le pasa, Geraldine? Está así por el perro ese, enano. Pues no tiene que ponerse así. Perros es lo que sobran y mejores que ese hay por montones. ¿Qué broma con el bendito perro? Pero él me conoce a mí y yo lo quiero a él porque él sabe que yo no digo mentira y él no me dice mentirosa porque él sabe que mi mamá está viva y yo voy a hablar con enano. Mira, Geraldine, te voy a dar por la boca. Yo te he dicho que no vuelvas a decir eso. ¿Ah? ¿Tú has visto esa calle jera? que acabó con la formación de esta niña y hasta perdió el respeto y el vocabulario. ¡Geraldine, que te calles! Déjeme con ella, yo la tranquilizo. Ay, si, Mendy, ¿cuándo aprenderás? Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? Mira. ¿Te gusta? Te lo regalo. Juega mucho con él y cuando lo rompas, lo botas. Pero no le vayas a decir a tu papá que yo te lo regalé porque se pone bravo conmigo. Eso era de Beatriz, pero Beatriz es mala, ella no te quiere y yo sí, yo te quiero mucho. ¿Cómo va a decir eso, mi muchachita? La gente buena no fracasa, fracasan aquellos que tienen mala voluntad para las cosas. Y usted es más dulce que las acemitas que hace Miguelina. ¿Qué pasa? Ay, Galdomero, déjeme darle el cafecito que le serví. Ay, yo soy tonta, tengo la cabeza aturdida. Bueno, ya que usted va a tener la cortesía de oírme, bueno, le sirvo su cafecito, pues. Bueno, antes que todo, mija, dígame una cosa. Lo de Miguelina está controlado. No quise despertarla para preguntarle cómo seguía. Bueno, ella está más aliviadita. Usted sabe, la vino a ver el doctor Méndez, ese que vive ahí en el edificio de la conserjería. Ah, sí, yo lo conozco, cómo no. Si yo le he limpiado varias veces el carro. Pero vamos a hablar de usted, mija. Yo sé lo que todo el mundo sabe. que el día siguiente de la boda usted se vino para acá pues sin son ni ton. Ay, maldomero. Mire, yo no quisiera hablar de eso. Es que cada vez que tengo que hablar de Arturo Arizmendi, mire, parece que tuviera un perro amarrado en el estómago. Bueno, pues suelta a ese perro y échelo a correr. No, viejito. Ese perro muerde y muerde duro. Lo único que le pude decir es que eso no resultó. Mire, fue amor de un día. Mi ilusión se desmoronó. Y bueno, ahora tengo que echar para adelante con Mayita, pues. Muchachita, ¿quieres decir que que yo en vez de llevarte al altar te te llevé a un infierno? En vez de entregarte al hombre que que merecías, te entregué a un sinvergüenza. No, viejito. No digas en eso, mi viejito. No diga eso. Mire, usted me complació cuando yo fui feliz. Yo lo consideré como un papá para que me llevara donde yo creía que estaba la felicidad. Pero bueno, no resultó. Y nadie tiene la culpa. A lo mejor ni siquiera Arturo ni yo misma. Fue un error de la vida. ¿Cómo son las cosas, mi amor? Ahí tienes tú a esa pobre muchacha de los cabellos largos. no saben qué qué hacer con su vida, con su existencia. Pobre de ti. Pobre Keita. ¿Qué me dices del padre del niño? ¿Asume la responsabilidad? No. Pero no se lo preguntaste, no has hablado con él. Ni la pregunta vale la pena. Él lo sabe y yo sé cómo es él. Es una tontería hacerle ese tipo de preguntas. ¿Por qué te dejaste arrastrar, Keila? Una muchacha tan bonita como tú, tan inteligente, que podía hacer de su vida algo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta por qué? Bueno, porque uno busca la felicidad y yo desde que nací no la conozco. mi padre era alcohólico y siempre pagaba sus rabias con la casa. Él y mamá se la pasaban con una sola pelea. Luego, cuando yo tenía 13 años, se fue de la casa y no supimos más nada de él. Entonces mamá tuvo que trabajar en un hotel limpiando pisos. ¿No ibas a la escuela? Yo era mala estudiante, sacaba malas notas y nadie se preocupaba por mí. Y la dejé. Todo era igual. ¿Y tu mamá? Mi mamá murió de un infarto. ¿Y qué hacía? Tenía que superarme, tenía que echar para adelante, ¿no? Yo nunca tuve nada. todo siempre fue basura y yo tenía que ser más basura. No, Keila. No necesariamente. Hay gente que surge de abajo y se supera poco a poco. ¿Superarme yo? ¿Para qué? ¿Para quién? Para ti misma. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué gano con eso? Claro que ganas. Y además, tu hijo. Ya él es alguien, ¿no? Sí. Una carga. No lo amas. Le tengo lástima. Va a ser tan desdichado como yo. No. No. No va a ser desdichado porque tú lucharás para que, para que no lo sea. yo te voy a ayudar. Te lo prometo. ¡Ay, ya va! ¡Ya va! ¡Puncho! No, ya ni siquiera me puedo poner la cosa de... ¡Ya va! ¡Muchachos! ¿Cómo están? La persona está de tu chica. Hola. No me... ¿Cómo están? Ay, me perdonan la apariencia que me estaba bañando. ¿Cómo está? ¿Cómo? Pero... Te tengo una sorpresa. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué linda! Gracias, coche. Y esto para colaborar con la causa. Ay, Rona. Ay, gracias, de verdad. Ustedes de verdad que son mis amigos. Pero bueno, siéntense. Hay una por aquí. Pero bueno. ¿Qué pasa? Ta, 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 ta. Bueno, porque miran así. Esto es muy fea. Tenemos una noticia. Bueno o mala. Buenísima. Muy buena. ¿No adivinas? No, ustedes me están escuchando broma. No es ninguna broma, compañera. Muy en serio. ¿De verdad? ¿Es verdad lo que estoy viendo? Ajá. Ay, muchachos. Cuánto me alegra. Concha de rosa. Permítame felicitarlo. Gracias, mamá. Me alegra muchísimo. Pero eso sí, se dejan de locura. Tienen que ser para siempre. Esa es la idea. Vamos a tomar... Bueno, yo abro y yo... Nos tomamos esto ahorita. Ya voy, ya voy. Yo tengo que estar más solicitada que el cariño. Buenas tardes, doctora Anzola. Adelante. Gracias, Tania. ¿Qué tal, Eloisa? Hola. Federico. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. ¿Desea tomar algo? No, gracias. Permiso. Horacio, te pedimos que vinieras porque realmente estamos desesperados. Bueno, este... Tengo entendido de que Estefanía fue a tu consultorio. ¿Cómo la encontraste? Ay, gracias. Gracias, Estefanía. Ay. Afortunadamente no hay nada que preocuparse. Bueno, lo único que tenemos es que mudarnos. ¿Y eso por qué? Me pidieron esa ocupación. Sí. Ay, pero... Ojalá consiguieramos un cuartito en una casita más cómodo. Bueno. Salud. Vamos a olvidar muchísimo lo de ustedes. A quien creo que no le gusta mucho es el proletario. Pero, ¿por qué? Si él también está enamorado. Además, no tiene nada que objetar. Nosotros sabíamos que eso iba a suceder de un momento a otro. Así que no te preocupes. Mire, ¿y el poeta? Por ahí. La que estuvo el otro día fue mi mamá. No. Y él se puso cuando se entró lo del bebé. Muy mal. ¿Y qué pasó? Haberme un drama. ¿Pero te imaginas a esa criatura con un bebé? Estefanía, en gran parte, huyó de la sobreprotección y en ese sentido yo me siento un poco responsable y hasta un poco culpable. Por eso creo que ella debe adquirir y vivir sus propias experiencias. Sí, pero ella no está capacitada. Aprenderá. Mira, pero no se trata solo de ella, ¿entiendes? Es también la criatura. Necesita una alimentación. Tiene que comer. No quiere nada. Por ahora no hay que preocuparse, Federico. Ella está siendo atendida por mí, así que no hay problema. Sí, pero eso no es suficiente. A mí ese muchacho no me gusta. Bueno, pero con calma, Eloisa. fíjense qué ironía tiene la vida. Yo en estos momentos estoy atendiendo a una muchacha que está en las mismas condiciones que Estefanía, pero con la diferencia que ella nunca tuvo nada ni a nadie. Ella necesita más, Eloisa. Está sin trabajo. Todas las mañanas despierta y no tiene a nadie pendiente. Necesita un empleo. Está sola. Yo siento que hay que ayudarla. Dime, Horacio, ¿está capacitada esa muchacha? No mucho, pero... Bueno, este... No sé, dígale que venga a ver qué podemos hacer por ella. No sabes cuándo te lo agradezco, Federico. Y en cuanto a Estefanía, no se preocupen, por favor. Ella está bien. Con respecto a su embarazo, está muy bien. Al menos por ese lado podemos estar tranquilos. Yo creo que Horacio tiene razón, mi amor. No tenemos por qué insistir. Además, ya sabes que ella no acepta nada. Tú le dejaste plata sin que ella se diera cuenta. Vamos a ver si de pronto lo reciben. Los muchachos acaban de irse. Elisaúl, ¿te enteraste que Neneta y Ronan están de novio? ¿Ah, sí? ¿Cómo que ver proletario? Eli, mira. ¿Y eso? Bueno, para tu libro y lo que debemos del cuarto. Bueno, pero... ¿De dónde lo sacaste? Bueno, mi mamá lo dejó. Cuando lo hizo yo no me di cuenta porque si no se lo hubiese devuelto. Pero Eli, después me alegré tanto. Pensé lo que podíamos hacer con esto. Mira, con esto y con otro poco que consigamos. Puedes presentar tu libro a la imprenta y yo puedo ir trabajando con él. Mira, ¿y cómo va eso? Mal, mal, princesa. Yo no puedo comercializar con mi talento, chica. Pero en el cielo. Mira, tu mamá el otro día estuvo aquí. Estaba sentadita allí recogiendo todo, fregando platos, haciendo bulla. ¿Cómo tú crees que yo puedo escribir así, ¿eh? Mira, yo no puedo entrar en ambiente en un sitio así tan limpio, tan ordenado. Pero Eli, es que no he hecho nada, mi cielo. Tienes que hacer un esfuerzo. ¿Qué te crees tú, princesa? Que los versos se hacen así como salchichón, como embutido, qué sé yo. Pero cielo, tú todo el tiempo antes estabas produciendo. Mira, tú hablabas con poesía. Mira, cuando era crear por el placer de crear, no para vender libros, para vender mi talento por dinero. Bueno, ok, cálmate. Mira, no te mortifiques y por favor, trabaja por un salario, ¿sí? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es mudarnos, un lugar donde tú tengas más privacidad y así cuando venga el niño, bueno, no te molestes cuando juegue. Deberíamos conseguir un cuartico en una casa. Sí, una casa donde hay un patio grande y llegue mucho el sol y así nuestro bebé pueda correr y crecer fuerte y alegre. Pero, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes, Elisaúl? Ya sé dónde vamos a vivir. Chica, ¿y el horno? ¿Ya estará listo? ¿Lo abro? No, no, lo abras, mira por la ventanita. Ay, yo no sé, Vale, eso está muy oscuro. Yo mejor lo abro. Bueno, ¿tú crees que esté listo? Ay, Beatriz, yo no sé. Ay, yo tampoco, chica. Bueno, ¿será mejor que la dejemos un ratito ahí? No. Hombre, esto es para morirse. Hay un dolor aquí en la cintura, ¿no? Ay, Beatriz, ven, siéntate acá, anda. Siéntate, para que te tranquilices. Ay, no, chica, hay que apagar la casa y hay que hacer muchas cosas. Yo tengo que ir al cuarto de maíz y te decirle que todo está hecho. Después no quiero que se anden quejando diciendo que ella no hace las cosas. Hombre, ay, tengo que planchar. Sí, tengo que planchar. Ay, pero Beatriz, espérate. Ay, ay, me quemé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ven, me chatea algo. me está crema. Ven, Ay, me duele. Espérame. Ay, chica. Ay, la torta. Me la he quemado, la clave. Ay, la torta. Pero Beatriz, hombre, chica. No llores, vale. Mira, hay algunos días en que todo sale mal. No, sí, hombre, pero a mí últimamente todo me sale mal, todo. Ahora tengo que ir a casa a la señora y decirle que la torta la puse fui yo. Y ojalá que no me pregunto por Arturo Arizmendi. Le estuve hablando de ti a la niña y parece que está reaccionando favorablemente. No sabes cuánto te lo agradezco, Erika, pero si después de todas las cosas tristes que me han pasado con Geraldine, yo pierdo a mi hija, no sé qué sería de mí. Es que no solo puedes perder su compañía ni su cariño, puedes perderla a ella. Tú sabes que te la pueden quitar. No, yo voy a luchar por mi hija, Erika. Ophelia está dispuesta a quitártela y cuenta con Beatriz que se ha convertido en tu enemiga. Sí, yo sé que Ophelia tiene en sus manos muchas armas en contra mía, pero no se lo voy a permitir porque la única persona que tiene la voluntad de expresarse es mi hija. Es mi hija quien decide estar al lado de su padre y yo soy su padre, Erika. Si a Geraldine le preguntaran ahora si quiere estar contigo diría que no, pero yo puedo hacer que eso varíe. A cambio de eso, tú podrías volver a tener la actitud de Ande conmigo. de Ande conmigo. ¿Mi estrella? ¿Ya te decidiste o sigues pensando todavía? Ay, quítate de mi camino, vale, que estoy apurada. Mire, ¿qué te pasó en la mano, pa' ver? ¿Te quemaste? No sé, no sé no estoy creyendo. Bueno, pobrecito, pa' ver. Beatriz, convéncete que eso no es lo tuyo, vale, lo tuyo no es una planchadera y un aragán, mano. Lo tuyo es la televisión, Beatriz. Yo te puedo llevar directo a la fama. Ya basta, griego. Tú no ves que no me interesa, que no quiero nada que venga de ti, que no soporto que... imposible. Imposible. No. A ella. A ella. Alexandra, te vio y se desmayó. Beatriz, Beatriz. Dile que no soy yo. Invéntale algo. Dile que soy una amiga tuya, una antigua amiga, cualquier cosa. pero convéncela de que yo no soy quien ella piensa. Yo después te explico, ¿ok? Pero, por favor, convéncela de que yo no soy quien ella cree. ¡Chao! Beatriz, Beatriz. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Concha, le vale tremendo susto y si te pasaba. ¿Dónde está? ¿Quién? Ella, yo la vi, la muerta. Pero, no te entiendo, tú dices la mujer que se nos acercó. Esa es una vieja amiga mía, vale, ella es una cantante de un club nocturno que andaba perdida buscando una dirección. No puede ser, era ella. ¿Pero era quién? Yo la vi, era tan parecida a... ¿A quién? A Lida. ¿Pero quién es A Lida? No puede ser, mira, ella tuvo un accidente, ella se murió. ¿Pero quién, Beatriz, quién fue la mujer que se murió en un accidente? A Lida, la primera esposa de Arturo Arizmendi. Ya hubo otra mujer en mi vida, Erika. A Lida, mi primera esposa. El amor no es algo que se toma y se deja así, alegremente. Y a nosotros nos separó una gran tragedia. A Lida ya salió de tu vida, como también salió Beatriz. Pero estoy yo, Arturo. Nos llevábamos bien y yo pienso que te gusto como mujer. De no ser por Beatriz, a estas horas tú y yo estaríamos casados. Me dejaste por ella y ¿de qué te sirvió? Dime una cosa, Arturo. Ese matrimonio fue porque te sentiste moralmente obligado a reparar tu error. Te podría decir que sí, Erika, pero eso no me disculparía. Te soy honesto. Me casé con Beatriz porque estaba enamorado de ella. ¿Y por qué no se te ocurrió antes de saber quién era? Bueno, porque los remordimientos me atormentaban. Porque me negaba a ser feliz al lado de una mujer que no sintiera pasión. ¿Y yo no la desperté? Tú eres una mujer muy hermosa, Erika, pero en esa circunstancia yo... Pero el mismo caso de Alida. Quería repetir lo que encontraste con ella. Un matrimonio estable, seguro. Sencillamente una mujer para tener hijos, para no sentirte solo. Muy bien, Arturo. Yo acepto el reto. No resultó con Alida. No podría tampoco resultar contigo. ¿Por qué? Porque ninguna mujer soporta a su lado un marido indiferente y frío. Para mí sería peor no tenerte en ninguna forma. Eso lo dices tú ahora, Erika. Pero después te sentirías herida en tu amor propio. Sentirías celos. Buscarías la forma de hacerme reaccionar para que te amaras de la misma forma como tú quisieras ser amada. Para Alida fue una obsesión. Y fíjate en qué terminó. En un tormento para los dos. Yo no soy tan impulsiva como parece que era tu exmujer. ¿Quién más que yo, Arturo? Yo puedo comprenderte y adaptarme. Además, después de esta desilusión con Beatriz quizá todo haya cambiado. ¿No te parece? ¡Ay, Diosito! ¡Era igualita! Beatriz, ¿qué te pasa? Parece que hubiera visto un muerto. un chale. Hubiera jurado que era ella. ¿Quién? No, nadie es nadie, corazón. Mira, ¿y qué pasó con la señora Morales? ¿Qué señora Morales? ¡Ah! La señora Morales. Bueno, eso quedó arreglado. Entendió lo de Maíta. Ay, Miri, ¿cómo está ella, por cierto? Bueno, ella está ya en su cuarto. Estaba preguntando por ti. ¿Por qué no vas a verla? Tenía que recoger todo ese reguero, pero por no dejarla sola. Voy a buscar una escoba y una palita. Ya vengo. Se parecían tanto. ¿Cómo es posible que hayan dos personas tan igualitas? Claro, pero no puede ser la misma. Alida ya está muerta. Hola. Alexandra. ¿Qué? ¿Qué te dijo la estúpida esa? No es tan estúpida como tú crees. ¿Qué te dijo? Tranquila, no te preocupes. Yo hice lo que tú me dijiste. No tienes absolutamente nada por qué inquietarte. Y... Y dime una cosa. ¿La convenciste? ¿Tú sabes que yo soy un tipo que siempre consigue lo que se propone? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Se acabó tu jueguito, muermeterio. ¿O sea que te lo dijo? Sí. Todo. Me contó la triste historia de la esposa muerta de Arturo Arizmendi. De Alida Arizmendi. Tú. ¡Gracias!